Música Cuando empieza a suceder el sismo, estábamos cerca de Avenida Chapultepec y Viaducto Miguel Alemán. Nos encontramos en un edificio que se empezó a derrumbar y la gente al vernos solicitó el apoyo. Nos percatamos que había gente de la tercera edad atrapada. El primer instinto fue a ayudar, mi compañero se dirigió hacia las escaleras, el edificio estaba derrumbando. Como policía federal, uno tiene la obligación de integrarse y brindar lo que es este apoyo, sin medir algún riesgo o consecuencia. Después de que nosotros desalojamos todo el edificio de los señores de la tercera edad, yo le grité a mi compañero para que bajara porque la verdad sí me daba miedo porque el edificio se estaba colapsando, se empezaban a caer pedazos. Y aparte el agua se estaba fugando, entonces a mí me daba miedo que el edificio se fuera a remblandecer y caerse. Entramos incluso al edificio aún ahora sí que desbaratándose y procedimos a desalojar a ciertas personas que no podían salir por sus propios medios. Al gritarle a mi compañero que en ese momento teníamos que salir, escucho como un perrito empieza a chillar, entonces yo le empiezo a gritar, ¿dónde estás? Cuando yo gritaba, ¿dónde estás? El perrito, no sé si me contestaba o qué pasaba, pero chillaba muy fuerte. Entonces me di cuenta que estaba en un departamento que estaba arriba de nosotros. Entonces yo subí, igual con miedo, yo tenía mucho miedo porque no sabía si se estaba cayendo, ya no había nada. Mi compañero ya había bajado, le dije, espérame. Entonces subí al departamento, empecé a gritarle, ¿dónde estás? Y el perro me contestaba y lloraba. Entonces al percatarme de que estaba en el baño, yo quise abrir el baño y el mismo azulejo tenía tapado la puerta. Entonces no podíamos entrar. Mi primer instinto fue agarrar un banco de la cocina y romper la puerta del baño. Lo puse en mi hombro y bajé. Digo, mucha gente yo creo que no lo haría, ¿no? Diría, pero ¿por qué expusiste tu vida por un animal, no? Digo, para mí fue muy gratificante porque cuando bajé se lo entregué al dueño y me dijo, muchas gracias, él es mi única compañía y es mi hijo. Entonces me abrazó, su esposa me dijo, hijo, que Dios te bendiga. Recibí aplausos, en ese momento quería llorar porque me di cuenta de la magnitud de lo que había pasado y pues me dio mucha satisfacción haberles ayudado. Gracias.